Cuando me agradecí en el sexto año, nos ofrecieron distintas propuestas y comparé los planes de estudio y me terminó convenciendo que estuviera en la Universidad Católica de Córdoba. La gama de trabajos que hay dentro de ciencia política es muy amplia y la universidad se encarga de darte herramientas para todos. El día de un politólogo puede ser muy diverso, porque trabajamos con un sujeto llamado Estado que es crisis propenso. Entonces nunca sabemos cuál puede ser o cómo puede ser el día de un político o de un gobierno. Los profesores son muy buenos en torno a lo académico, pero también a nivel personal. La facultad, en el marco de la Cátedra de Derecho Constitucional, aceptó el desafío y convocó a distintos alumnos que fuimos a participar directamente al Congreso de la Nación. También estoy haciendo mi posgrado en la universidad, ya que la Facultad de Ciencia Política permite la continuidad en los estudios. Si uno tiene esfuerzo hacia lo que está haciendo y dedicación porque le gusta y le apasiona lo que está haciendo, creo que eso puede hacer cualquier cosa.